Y dime, Joel, ¿ya estás ahí? ¿Cómo es ese lugar en donde estás? Bien. ¿Qué es el lugar en donde estás? ¿Qué es el lugar en donde estás? Un lugar en naranja, lo que va de abajo hacia arriba, lo que va fluyendo. ¿Como una luz naranja? Una luz, sí. Sí, pero parecía un par de manos en posición de oración. De repente se tola en verde y rodeada como de una luz de color morado. Bien. La gente que sabe de eso, habla que la luz verde significa avanzar. El morado transformación. Lo estás haciendo muy bien. Ahora fluye, fluye. Y veamos que te quiere mostrar tu mente no consciente. Solo fluye y déjate llevar. Puede ser un momento en esta vida o en otras. Solo fluye. Technology. No. Ni tan niñ düşen. Tal�na. Mira. Te amo. Quilen. Quilen. Z 팬�ise. Stay,馬. Favor. Impresionante. Tanto. Sí, en las formas verdes y moradas, y esa forma, esa mancha naranja, así. ¿Le quieres preguntar quién es? ¿Quién es? ¿Sé que es mi pasado? ¿Mi pasado? Bien, ahora veamos si tu pasado te quiere mostrar algo de allá. También el pasado es importante porque son aprendizajes. Dice que soy un ser rodeado de amor. Mira qué bonito. Siéntete contento por eso. Sí. Bendecido, ¿cierto? Sí. Dice que es el amor de todo lo que está en ti. Llénate de ese amor y compártelo al mundo que tanto lo necesita hoy. Sí. Mucho favorito. Porque si tú pones ese amor, harás un efecto alrededor del mundo. El primero llena actitud de ese amor. Y lo que llegue ahí a tu mente, veme contando qué es. Escucho, yo te quiero. Te amo, te quiero. Yo también soy luz. Yo también soy luz, claro que sí. Envuélvete en ese amor que tanta falta hace. Y revisa, ¿quién te habla? Mis abuelitos. ¿Quién? Mis abuelitos. Mira qué bonito. Todo me dicen. Estás feliz, ¿verdad que sí? Dales un abrazo grande y... Siente su amor. Y por supuesto que eres luz, claro que sí lo eres. Ahora escucha qué más te dice. Que no tenga miedo de compartir. Que no tenga miedo de compartir. Que se haga alto. Que se haga alto. Todo el universo es para mí. ¿Qué, todo el qué? El universo es para mí. Mira qué bonito. Pero siempre queda. Siempre hay que dar. ¿Le quieres decir a los abuelos que si quieren pedir autorización a la luz para que retiren las enfermedades y dolencias de tu cuerpo físico? Sí. Listo. Mira, para mí. Se retira. Sí. Ya está. maravilloso excelente entrega todo eso ¿y cómo lo hace? la respiración ¿se siente bien, cierto? sí, sí, es que una sonrisa nos ayuda mucho claro, porque la felicidad es el amor sí, que a eso venimos a buscar la felicidad todo lo que nos rodea ahora que estás sintiendo esa felicidad en tu corazón mándale muchas bendiciones y amor a esa gente que amas a tu esposa que tiene también los problemas de salud te amo te amo te bendigo mándale mucho amor para que le duela menos la ausencia de su madre te amo te amo te amo eres mi compañero eres la otra parte te amo te amo muchas bendiciones de Dios te amo nuestras bendiciones de nuestro Padre Celestial Tú también eres su hija, que te ama con un mutato de fuerza. Tú también eres un ser de luz, de mucha luz. Te mando mucha salud, muchas bendiciones, como nos las enseñó nuestro maestro Eliche, que bendecirá a todos y a todas. Yo te las mato, recibelas. A ti también, mamá, te colmo, te lleno de bendiciones, de paz, de luz, de amor, de perdón. Tienes que perdonar, tienes que perdonar mucho, de quitar esas manchas. Tienes que perdonar. Papá, tienes que comprender. Tienes que comprender. Escucha que te dicen los abuelos, si tienen algo de un ser con más fuerte. Abuelitos, que sigas siendo un ser de luz y de paz, que trate de sembrar la armonía con las personas que me rodean. Mira qué bonito. Que busquen las soluciones pacíficas. Soluciones específicas. Pacíficas. Pacíficas, sí. Sí. Que alimentes de energía que tengo, de querer siempre ayudar. Ayudar a otros, ayudar a la tierra. Que siempre alimentes de energía con paz, con amor. Con paz y amor. Viene que bonito. Llénate de esa energía. Es tuya por derecho propio. Y ahora que está creciendo ese amor y esa paz ahí en tu corazón. Veamos si nos permiten la comunicación. Con la señora Irlinda. Pregúntale si está bien en donde está. Está bien, señora Irlinda. Está bien en ese lugar. En donde usted se encuentra. Está perfecta. Mira qué bien. Está llena de amor. Que está con sus seres que tanto ama. Mira qué bonita. Con su esposa, sus hijos. Con sus hijos también. Sí, es cierto. ¿Y quieres pedir un mensaje para la familia que están llorando tanto su perdida? Lo que te digan y lo que te digan en voz alta para que les quede de repuesto. Dice que a todos los abraza y los besa. Les acariciar el cabello para que sepan que está junto a ellos. ¿Les acariciar el cabello? Sí, para que sepan que está junto a ellos. Mira qué bonita. Que su aliento está cerca de ellos. Lista. Extendiendo sus manos. Diciéndoles que los ama infinitamente. Que se unan. Que se vean como la familia que siempre han sido. Como la familia unida en el amor. En la ayuda de mundo. Que no tengan más pensamientos que para ayudarse unos a otros. Que no se preocupen por lo material. Que no se preocupen por eso. 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 Dios siempre sabe proveer. que todo es un ser esteloso agradece sus oraciones agradece su amor sus sentimientos a respeto sus deseos de aprender de ella que se cuiden mucho que se cuiden su salud que no dejen de estarse atendiendo convivan todos que ella está en paz en el amor del padre ella está en paz me quieres pedir a doña Linda que pida autorización para sanar a tu esposa de esa posible parálisis señora Linda por favor por favor pida autorización para que Guadalupe salve de sus problemas físicos si tiene que también meditar en ella misma meditar hacia dentro de ella en ella está en ella está que nuestro cuerpo es amor y a veces nos olvidamos de él por todas nuestras actividades y el cuerpo nos pide atención debemos tratarlo con mucho amor acariciarlo acariciarlo creerlo decirle que lo amamos ahora darle las gracias madre Linda por tan bonito mensaje por la ayuda gracias en realidad siento su cariño sus cuidados muchas gracias por todos los momentos que con usted compartí fueron regalos del universo de Dios gracias 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 señor y ahora que estás en ese amor infinito en silencio dile a mi Linda lo que debas decirle lo que no te atreviste en su momento lo que es bueno para liberar tu corazón y tu espíritu y para allí a su lado también a las demás personas que les debas decir algo para liberar tu corazón hazlo en silencio si estás listo para eso y pide perdón a quien debas pedir perdón y perdona a quien debas de perdonar si estás listo de perdón no te atreviste te atreviste sin la respuesta exigente para que si estás listo lo que te atreviste no te atreviste Ahora libera tu corazón, libera tu espíritu. Y llénate de mucho amor, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo sana, el amor todo lo alivia. Ahora llénate de ese amor y comprometete con tu corazón a seguir siendo leal, fiel a lo que tú has decidido, a lo que tú eliges. Sí. ¿Ya está? Me comprometo. Tomate tu tiempo. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Gracias. 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 Parece que todavía queda algo oscuro. Pregúntale quién es o qué es. Se llama Josué Dice que estuvo conmigo Desde niño cuando me picaron las hormigas ¿Ahí andaba? Yo creo Sí, sí que venía con la camioneta que vendía paletas Pregúntale cómo murió en su última vida Josué Se cayó al agua ¿Murió ahogado? Sí Pregúntale si te está generando algún problema en tu cuerpo físico Aún sin querer Dice que a veces se mete mi mente ¿Y qué te genera cuando se mete tu mente? Distorsiones Malos pensamientos ¿Perdonas a Josué por eso? Sí, se vaya la luz Bien ¿Sabes cómo funciona, Julio? Josué Si no debes de estar conmigo Nomás has perdido tu tiempo Hay un espacio para ti en la luz Ve hacia allá Enseñame que está allá arriba Ve hermano Ve Tú la estás viendo Ve Revolve esa luz blanca para que ella sea más fácil Vamos hermano Ya se va Ya camina así Vente en paz y que la paz del universo te acompañe siempre Ya Ya resplandeció la luz más cuando llegó Ahora el lugar que ocupa bajo su Llena de cosas lindas Puede ser de mucha salud Compromiso de bienestar Alegría Mucha bendición Prosperidad En la casa, en la vida, en el negocio, en la prosperidad Puede estar en todo, absolutamente en todo Ahora si el universo me permite, Julio Veamos si podemos entablar la comunicación con tu maestro Pide su asistencia Pide su asistencia Están junto a mí Ahora aprovecha la oportunidad que te da el universo Y dile a tu maestro que por favor le dé un mensaje al mundo Que tanta falta hace Un mensaje de amor y de paz Bueno, pues ya no hay problema Que tal porque te da el universo Que la mujer te va a hacer Pide su asistencia Pide su asistencia Pide su asistencia Pide su asistencia ¿Lo que te diga lo quieres repetir en voz alta? La tierra, es mi joya, la llevo en mis manos, la llevo en mis manos. La cuido y la protejo, pero son muy tercos, son insensatos. Me esmeré tanto en ella, en dejarla hermosa. Pero perturban su mente y su corazón. Tienen que cambiar, porque no van a ser felices si no cambian. No van a ser felices si solamente piensan en sí mismos y en lo material. No van a ser felices si no se preocupan por los demás. No van a ser felices en el egoísmo que los envuelve, los limita. El universo es para ustedes, la tierra es para ustedes. Pero desprecian por su egoísmo. La tierra la hice una sola, para que todos la disfrutaran a unos cuantos. Yo no puse fronteras, yo no puse límites. Esos los pusieron ustedes. Vean como para los animalitos. Para la luz, para la luz, para la luz, para el viento no hay límites, no hay fronteras. Pero en cambio para ustedes sí. Esas fronteras solamente están en su mente, en sus corazones amargados y egoístas. Yo amo a todos por igual, no me importa su color, no me importa el nombre que deberé a lo que creen. El amor es como el viento, como la luz, tampoco conoce fronteras, y eso yo se los doy a todos por igual. Ayúden, ayúdense y ayuden. El papel de todos es ayudar a nuestros hermanos perdidos. El papel de todos es mostrar la luz, mostrar la paz, la armonía. Ese es el papel de todos. Tender la luz, tender la mano a quien más lo necesita. Sea cercano, lejano. Sea familiar o no lo sea. Crea lo mismo que yo o no lo crea. La paz está en el amor y en la ayuda. De nada sirve lo material, la riqueza. De nada sirve en un corazón egoísta y amargado. Les puse el mejor planeta, el mejor mundo, el más bonito para que sean los más felices del universo. Pero su corazón ha escogido el mal camino. Pues ayuden a esos hermanos perdidos. Ayúdenlos. Y se estarán ayudando a sí mismos. Hay mucho que ayudar. Hay mucho que hacer. Mi amor, la energía siempre los va a acompañar. No desfallezca. Mi mano estará siempre para levantarlos. Mi brazo estará siempre para que se apoyen en él. No desfallezca. No desfallezca. Bendiciones infinitas. Bendiciones a todos. Y ahora, Juli, agradece a tu maestro ese mensaje tan hermoso y pídele que por favor aline tus chapas y equilibre tus energías para que puedas regresar en total bienestar, amor, virtud y sobre todo en salud física. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias por tu compañía, por tu fortaleza. Te pido me ayudes a sanar mi cuerpo físico. Tú sabes los problemas, los malestares, las deficiencias, alineas mis chakras, mis puntos de energía que tú conoces. Armonízalos. Te lo pido, te lo solicito. doy el permiso para ello, maestro. Tento la vida. Tento la vida. Selema. Tento la vida. Questa. Limpasa. No. Tento la vida. Lo silico. Howa. Te lo solicito. Limpasa. Questa. No, no, no. No, no. No, no. Ahora despídete de tu maestro, yo también me despido y agradezco infinitamente la ayuda de hoy y de siempre. Cuando estés listo Joel podrás salir de ese estado en el que te encuentras y también aprovecha para despedirte de los abuelos, de Doña Linda, de tu maestro. Sigan su camino, sigan su andada. Sigamos aprendiendo. El aprendizaje es eterno, como lo es nuestra existencia. Nunca desfaisquemos, nunca cansemonos de aprender. El aprendizaje es infinito, como lo es nuestro universo, como es el amor que nos rodea. Todo encaminado a ayudar, todo encaminado a dar amor, a compartir. Ya regresamos con la luz. Gracias. 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 Cuando estés listo Joel podrás regresar en total plenitud, muy feliz. listo para iniciar una segunda etapa de vida llena de amor, de equilibrio de lealtad a ti mismo y de decisión es tan confortable yo sé que sí para quedarse ahí siempre ¿verdad que sí? me dejo bien pesada usted me dijo que pasara bueno, ahora vamos ahora es verdad vamos a regresar te sentirás bien ligerito bueno, estamos regresando y tu cuerpo empieza a sentirse ligero tus brazos muy ligeros pareciera que flotaran tu espalda ligera muy ligera como una pompa de jabón al viento tus piernas pareciera que se despegan de la silla y empiezan a flotar muy ligero, ligero y conforme te vas poniendo más ligero empieza a entrar más la alegría en ti seguimos regresando seguimos regresando seguimos regresando todo tu cuerpo ligero, ligero cualquier pesadez se va desaparece ya no la requerimos seguimos regresando cuatro totalmente alerta en el aquí y en el ahora cinco ya estamos de regreso sí súper feliz sí, se ve todavía un poquito anaranjado también como si el anaranjado del sol hubiera entrado por la mental ¿qué tal? bonito es una experiencia muy bonita ¿verdad? sí, doctora eso es el amor sí ese amor incondicional sí, doctora le agradezco todo lo que lo que usted hace gracias parece que adivina sin que le diga ¿verdad que sí? sí sí los maestros están ahí acompañando y guiándonos siempre en todo momento sí no los veo con claridad pero pues esos mensajes llegan los veo con claridad no sé ¿quisieras compartir tu experiencia? pues si se escucha bien sí si no se espantan de mi voz estoy segura que no se van a espantar no se va a espantar no se va a espantar Gracias por ver el video